Y hoy sí, lanzamiento de esta novedad. Este piso de unos 74 metros que cogemos aquí, en Moncada y Rechac, en el barrio de Cancuyás. Reformado hace unos dos años, estamos justo al lado de la parada de metro línea 11 Cancuyás. Consta de esta cocina que ahora os enseño al detalle. Estamos justamente en el recibidor. Tres habitaciones y un baño que nos queda totalmente independiente en esa zona de noche. Por cierto, el baño también es exterior. Y aquí este salón comedor de unos 21 metros cuadrados aproximadamente. Justamente si damos la vuelta, puerta de acceso que por cierto también os enseño. Este rellano, únicamente dos vecinos y justamente aquí tenemos el ascensor. Justamente en la escalera y damos la vuelta y empezamos adelante. Cocina de aproximadamente unos 10 metros cuadrados. Si empezamos por aquí, veis en altura, pues su horno, su microondas. Se hizo este espacio todo abierto para darle buena conexión con el resto del piso. Tal cual si giramos, pues ya veis que desde aquí, como digo, es que lo tenemos todo a mano. El comedor independiente con sus puertas, lacaditas en blanco. Aquí las tenéis. Suelos de parquet, calidad C5 curiosamente. Tanto aquí como en todo el resto del piso. A excepción de las zonas de agua, es decir, el baño y la cocina. Aquí hay este grés que os muestro así un poquito para que veáis. Calefacción de gas natural. Fijaos el acabado que se puso, lo tienen todo impecable con su cantonerita en aluminio. Como decía, horno, microondas en altura. Zona de lavadero aquí. Espacio para esa lavadora. Espacio para lavavajillas. Zona de agua. Veis por aquí, pues un poquito también, este acabado, este azulejo. Sus grifos. Zona de trabajo. Y nos vamos directamente a algo que me ha gustado mucho. A pesar de la hora que es, ya no vamos a ver mucha luz. Esta zona de fuego, con esta vitrocerámica teca de tres fuegos, la tenemos justamente aquí. Un fuego, otro, los tenemos muy cómodos con esta campana extractora que veis. Y las vistas, pues ya veis, estamos aquí. Y esto es lo que estamos observando. Justamente allá, el Mercadona. Conexión con toda la serralada de Colserola para ir a andar, a pasear. Conexión con C17, C33, C58, justamente aquí delante. Damos la vuelta, nos dejamos de conexiones y vemos aquí la zona, el huequecito para el frigorífico y la caldera para la calefacción y agua sanitaria. La vemos al revés. Ya veis que no hay tiradores. Queda todo muy bonito, así enrasadito, en este blanco, así. Con un toque de brillo, no sé si se apreció bien en el vídeo. Pero lo tienen guapísimo. Por cierto, ese cuadro me ha gustado mucho. Bien, y ahora, antes de entrar a la zona de noche, entramos al salón comedor. Vamos a ver que la luz se nos va. La zona de estar aquí, directamente, a la zona de televisión, su mueble de comedor y demás. Y justamente allá, pues, tenemos la mesa. Si alguien lo quisiese invertir y hacer la zona de comedor aquí, pues, también se podría mirar de invertir su distribución, porque es muy cuadradito. Tenemos aquí el rinconcito allá, con esta zona de aquí. Y os enseño, como digo, a pesar de la luz, a dónde da el comedor. Allí sí que vemos, pues, toda la serralada de Colserola, o parte de ella, hacia Torre Baró. Y aquí estamos, en Cancuyás, esta zona. Y ahora nos vamos a la zona de noche, ahí por aquí. Como digo, muy buena distribución, porque nos parte ambas zonas. De frente, el baño. Antes entramos a esta habitación, unos 8 o 9 metros cuadrados. Rápidamente, a esta otra, un poquito más grande, de unos 9 metros cuadrados. Por cierto, la vista, dan las dos al mismo lado. Vamos a verla. Allá tenemos la luna. Damos la vuelta y venga, por la siguiente habitación. Aquí de frente, habitación principal, unos 11 metros cuadrados, 12 aproximadamente. Aquí está esta entrada, este acceso, que nos da lugar a poder poner estas dos piezas justamente aquí. Espacio para mesita. En el otro lado, en ese caso, pues, no hay mesita, sino que tenemos la lámpara. Y justamente aquí atrás, un armario de dos puertas. Si alguien pudiese o quisiese adaptar también este espacio para poner armario, pues ya eso al gusto de cada una. Esta nos da a este lado. Así os doy todo lujo de detalles. Aquí tienen el tendedero. Y ahora nos vamos al baño. Venir por aquí. Baño exterior. Tres piezas también, totalmente reformadito. Ya veis aquí la zona de agua, de lavabo, con este espejo, con su accionamiento táctil. Como he dicho antes, ese exterior lo vuelvo a repetir porque creo que es muy interesante en un baño, que tengamos ventilación. Radiador de toallero. Los mecanismos justamente aquí, empotraditos. Este accesorio que hace la vez y sustitución del bidet. Y la zona de váter, pues un váter elevadito del suelo. Damos la vuelta y vemos la mampara. Esta mampara, esta ducha, vaya, con plato de ducha antideslizante. Vamos a abrir porque ya veis aquí, fijaos estos estantes que se hicieron también así en obra. Cabe muchísima cosa. Y justamente aquí, pues un grifo termostático y ambas duchas. Pues bien, hasta aquí llegamos. Estamos en Moncá de Reixac, como he dicho, en el barrio de Cancuyás. Su precio os lo pongo justamente aquí. Y cualquier interesado, nos llamáis al 93864 0000. Nos vemos muy pronto.